La cultura andalusí Como especialista de la Andalusia en el siglo XI, yo considero que la cultura andalusí era una cultura universal. Y además la podemos comparar para el mundo musulmán a la cultura griega. Es el origen de la cultura en el Magreb. Y por ejemplo, es también muy importante cómo esta cultura universal continuó su desarrollo después del fin del estrado político y militar del Andalusia. A partir de la expulsión, los andalusíes se establecieron, se instalaron en otros países, como Tetuán, como Rabat, como en Marruecos, ciudades en Marruecos, Fes, en Argelia, en Túnez, en Libia, en Mauritania, en muchos países. Y trajeron consigo una civilización muy desarrollada que trasplantaron y que creció aquí. Entonces, lo que tenemos en Tetuán, por ejemplo, es la continuación cultural y artística de la cultura andalusí. Porque la fundación era andalusí. Entonces, la arquitectura de aquí es andalusí. Todo es andalusí. Entonces, yo empecé a investigar la Medina de Tetuán, su historia, su cultura, su arquitectura, como continuación de la cultura andalusí durante los últimos cinco siglos, a partir de la expulsión a finales del siglo XV. Entonces, puesto que yo trato siempre de aplicar un enfoque pluridisciplinario, entonces, tengo muchos estudios sobre la historia política de Andalusí, la historia económica, la historia militar, la historia social y la historia cultural. Entonces, empecé a investigar la arquitectura de la Medina de Tetuán y ahora tengo una red de amigos, profesores, en muchas universidades europeas y hemos aprendido muchísimo sobre el desarrollo urbanístico y artístico de la Medina de Tetuán. Entonces, esa es la razón por este cambio, digamos, aunque sigo investigando la historia de Andalusí. Y en cuanto a la historia, bueno, esta es la respuesta. Y también porque soy tetuaní, pero aún más porque vivo en Tetuán. Porque Ibn Hasm definió el andalusí como alguien que nació en el Andalus, que murió en el Andalus, que vivió en el Andalus, que dio algo al Andalus. Entonces, yo pienso que quien vive en Tetuán debe estudiar Tetuán en lugar de viajar miles de kilómetros para recoger información. Porque la razón principal es que, al venir aquí a instalarme en Tetuán en el 89, me di cuenta de que había una masa documental enorme sobre la historia de Tetuán que hemos empezado a estudiar, tanto en la universidad, en la facultad. Yo estaba responsable de un grupo de investigación para la historia de Merruécos y el Andalus. Hemos organizado ocho coloquios sobre Tetuán. Hemos publicado muchísimo, más de 150 libros sobre Tetuán en la Asociación Tetuán-Smith. Hemos participado con otros, como el Guía de Arquitectura de la Medina de Tetuán, publicado por la Junta de Andalusía, como publicaciones de la Universidad de Granada. Últimamente salió un magnífico catálogo de las casas de Tetuán, en el cual hemos participado, no solamente yo, pero otros colegas de Tetuán. Entonces, porque yo creo también en la colaboración desde el principio. Porque cuando yo era, aún preparando mi tesis doctoral, en el Departamento de Estudios Islámicos y Árabes de la Universidad de Edimburgo, el director de tesis era el famoso orientalista William Montgomery Watt, pero tenía amigos en el Departamento de Historia y sobre todo uno de ellos que se llama Angus MacKay. Angus MacKay era uno de los mejores especialistas medievalistas y su tesis doctoral la escribió sobre la historia económica de Castilla y pasó cinco años en Burgos estudiando los documentos de la Catedral de Burgos y es uno de los mejores medievalistas de Gran Bretaña. Entonces, yo era un estudiante y él, pues, era muy feliz de ver que un marroquí viene a Edimburgo, es como a mil kilómetros en el norte de Londres. Entonces, pues, todos amigos, empecé a hablarles de la fuente y él me dijo que si yo busco fuentes andaluzes en árabe, él estaba dispuesto, dispuesto a publicar conmigo juntos dos artículos en inglés. Entonces, perfecto, entonces hemos planteado temas y nuestro primer artículo en inglés salió en el Bulletin of Hispanic Studies, el Bulletin de Estudios Hispánicos de la Universidad de Liverpool. Y luego nos contestó un americano, entonces también nosotros lo hemos contestado y entonces juntos hemos publicado tres artículos. Entonces, cuando vine a Marruecos después del primer año, yo también empecé a colaborar con otros investigadores, con otros profesores, con otros estudiantes de estudios universitarios. Entonces, por lo que, según mi experiencia, si colaboras con alguien de manera honesta, tú aportas algo y él aporta algo y el resultado siempre será mejor si tú o él lo hubieras hecho solo.